Jody, maestro, no dejan conocer los temas. Por favor, ¿quieren esa? ¡Mándenla! ¡Eso! ¡Azúcar! Escuchen, dicen. No dejes que el mundo se entere, que ya todo ha vuelto entre los dos. No digas que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor. No permitas que la lengua de este se divierta con este mi dolor. No permitas que la gente diga que fue falso nuestro grano, amor. No permitas que la gente diga que fue falso nuestro grano. ¡Escucha! ¡Gorda! ¡Gorda! No te pongas triste, que no es el primer amor que ha muerto. Sonríe, mami, que medio mundo como nosotros dos también vive fingiendo. Claro que sí, ¿dónde estás, ecuamón? ¡Gorda! 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 Si ves que estoy llorando de alegría, dan un beso y disimula. Dan un beso y disimula. ¡Vaya! ¡Beso! ¡Fuerte el aplauso para el señor Quique Vélez. Gracias, muy amables. Antes de seguir... Dígame. Por favor, Quique. Claro que sí. ¡Fuerte el aplauso! Que se escuche el aplauso. Aquí está el homenaje. Gracias al comisionero. Ven a mis brazos, corazón. ¡Otra! Otra vez será, otra vez será, ya va a oscurecer, sé que nunca más. ¡Fuerte el aplauso! Como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma. Bella mi vida. Gracias. Quique, tenemos un pequeño homenaje de parte del Comité Cívico de Estudio. Y de parte de todos los ecuatorianos presentes aquí esta tarde. Y pues para eso... ¡Claro que sí! Estamos con uno de los... Uno de los personajes y una de las voces también importantes de nuestra música ecuatoriana. El señor Villamar. Alfredo Villamar. Luis Alfredo Villamar. ¡Vega! ¡El aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso! Tranquilo, Quique, tranquilo. Tranquilo, por favor. No, para mí. Amigos, para mí, de verdad. Es un orgullo, una satisfacción como artista entregar este homenaje a un señor tan querido, a una voz privilegiada como es Leonardo Quique Vega. Hemos cumplido 50 años ya de la obra artística. 50 años. Igual que los de la mano de Villamar. Nos iniciamos, claro que sí. Por ahí vamos. Por ahí vamos en nuestro querido Guayaquil, en nuestro querido Manaví. Y para mí, Quique, es un honor. De artista a artista, de amigo a amigo, de compañero a compañero, entregarte esta placa. Muchas gracias. El Comité Cívico Ecuatoriano de Westchester, dice reconocimiento al señor Leonardo Quique Vega, por sus 50 años de vida artística, como intérprete de la música nacional ecuatoriana. Por dar a conocer nuestra música, dentro y fuera de nuestro país. Por ser el embajador musical internacional. Entregado en el 14º Festival Artístico, Folclórico y Musical Ecuatoriano del Condado de Westchester. Yo, Alfredo Villamar, me enorgullezco en entregar esta placa a Quique. Gracias, Alfredito. La verdad, esas palabras, me las llevo aquí, son inolvidables. Inolvidables, ellos como artistas, saben lo que sufrimos. Por ahí me dijo una señora, qué fácil que se gana la vida usted arriba en ese tablado. No, señora, aquí se sufre. Aunque no lo crea, yo prefiero barrer este parque antes que estar aquí. Pero luego, por ustedes, acabé de ganar, gracias al apoyo de ustedes, los premios ACI, Máximo Galadón, que da en la ciudad de Manhattan. Por ustedes y para siempre con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Quique, muchas gracias. Fuerte el aplauso para el señor Lebrado, Quique Vega. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Fuerte el aplauso para él. Vamos a continuar con este evento. El 14º Festival de Música Nacional de Música Ecuatoriana. Gracias al Comité Cívico Ecuatoriano de Westchester. Recuerden que... Recuerden que...